Siguen actualizándose los datos de aulas afectadas por nuevos casos de contagios en la provincia de Guadalajara. Según han señalado fuentes de la delegación de la Junta, a primera hora de este martes serían 5 los centros educativos con alguna aula cerrada. En concreto se trataría de 3 centros en Azuqueca de Henares, Maestra Plácida, Siglo XXI y La Espiga, y otros 2 en Guadalajara Capital, el Doncel y el Colegio Las Lomas. No obstante, desde la delegación de la Junta no descartan que pueda haber más casos, aunque explican que el cierre de las aulas se decreta sólo cuando existe una PCR positiva.